¿Qué es la Comunidad Aborigen de Ocumazo? Soy Raúl Choquevilca, presidente de la Comunidad Aborigen de Ocumazo, pueblo mahuaca, integrante del Tercer Malón de la Paz, cito acá en Purmamarca. Apenas estamos 25, 26 días de resistencia en este lugar, este lugar emblemático que es Purmamarca. Aquí en el 2006 también llevamos a cabo otra acción de demanda concreta hacia el Estado para que cumpla con la Ley del Derecho Indígena consagrada en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, que aparte de la expresión de reconocimiento de los pueblos originarios, el Estado está comprometido a reconocer también las tierras que ocupamos, tradicional y actual y pública. No reclamamos lo ancestral porque ya estaríamos saliendo a expulsar a todos los que ocupan América desde hace 500 años. Entonces nos conformamos con que sea tradicional, actual y pública, de reconocimiento. Incluso entre nuestros mismos hermanos tenemos delimitado la jurisdicción y eso es típico de un tercer Estado también. Tiene que reconocer el Estado, el primer Estado que vendría a ser en la provincia, el gobierno de la provincia, tiene que reconocer un tercer Estado por el grado de organización que tienen las comunidades indígenas. El segundo Estado son los municipios y el tercer Estado somos las comunidades indígenas que también tenemos un proceso de reconocimiento y de representación legal, reconocida por el Estado, nacional también. A nivel nacional seríamos el cuarto Estado. Estamos denunciando al Estado provincial por el incumplimiento. En el primer paso o acción que ejecuta es la omisión de una ley, incluso que es internacional, como el Convenio 169 de la OIT, ratificada por el Estado argentino a través de la Ley Nacional 24071 y en el cual dice expresamente el artículo 6 de ese convenio que el Estado jujeño, el Estado de Jujuy, tendría que haber salido a consultar previa, libre y acabadamente en esta cuestión legal y administrativa que le afecte al interés de las comunidades indígenas. Eso no hubo en ningún momento, no hay ninguna invitación siquiera formal para poder participar de ese proceso y más todavía. Hay normativas ambientales en las cuales, por ejemplo, donde nos afectan en el territorio, tendría que haber efectuado audiencias públicas donde podríamos haber tenido la posibilidad de hasta interpelar o cuestionar ciertas acciones o normativas legales que se deseaban implementar y afectar a nuestros intereses. Entonces no se dio tampoco ese paso. Entonces hay acá una larga lista de omisiones, de faltas que el Estado provincial ha cometido y sobre la marcha denunciamos también el acto expreso, rápido y abreviando todos los tiempos. Y realmente no hubo participación de las comunidades en el debate para poder considerar en su plenitud el contenido de la nueva Constitución. Con decirles que apenas una semana antes de su promulgación recién se tomó conocimiento el proyecto real que tenía el gobierno guardado bajo siete llaves de alguna manera. Entonces hizo un ademán, un gesto de invitar al proceso de debate, de consideración de todos los articulados de la Constitución nueva, pero fue toda una pantalla y fue todo, estuvo armado para que esto realmente diera lugar a lo que ellos tenían guardado ya como preparado una Constitución atendiendo al interés, prácticamente nosotros denunciamos al interés de las multinacionales que vienen por nuestros recursos naturales y nos afectan también en la disponibilidad de la escasa agua que tenemos en la región de Quebrada y Puna. Esos son los principales motivos de la reacción, porque también está claro que en la nueva Constitución está la amenaza de la expulsión del territorio. Si nos oponemos, incluso la Constitución prevé acciones legales, de expropiación, que sí o sí se traduciría en desalojo forzado del territorio. Entonces, eso no lo dice el gobernador. El gobernador sale a ratificar que esta Constitución conlleva un grado de desarrollo verdadero, de cambio de matriz productiva, promete energías limpias, que el litio es fundamental para este cambio de matriz productiva y energética, amigable con el medio ambiente, pero no dice cabalmente de que está sentenciando a muerte a la extinción de las comunidades, de las 420 comunidades que estamos en el territorio de la provincia de Jujuy. Mi nombre es Aleustriana, buenos días hermanos, buenos días. Y bueno, estamos en la provincia de Jujuy, en el cruce de Purmamarca, entre la ruta que va a San Salvador y la ruta 52 que viene de Jama. Es como una criatura que nació muerta, porque para nosotros no existe esa reforma, entonces eso es la lucha de hoy. Porque nos está despojando de nuestros territorios, porque él está vendiendo al extranjero nuestros minerales, sacan todas nuestras riquezas y la otra es porque no queremos que esta reforma que salga, que sea válida. Y también por lo tanto pedimos también al gobierno nacional que intervenga en forma rápida, porque nosotros estamos, aparte de sufrir lo que sufrimos el 17, las balas de goma, los gases, los palos, con la policía y también con la gente del gobierno mismo, entre ellos estaba la ministra de Desarrollo Humano, que yo creo que en vez de defender los derechos humanos, está más bien hostigando a los seres humanos y es una lástima. Y entonces, no contentos con eso, volvieron a hacer la represión el día 20 en San Salvador y siguen y siguen amenazando, anegrentando, siguen saliendo este señor Morales, que es un dictador, sigue saliendo a los medios a amenazarnos. Anoche mismo salió y sigue amenazándonos a donde él dice que nos va a desaparecer de aquí de la ruta. Nosotros no le tenemos miedo, pero sí también vamos a ser responsables al gobierno nacional. Acudimos al gobierno nacional como una instancia de pedido de ayuda y nos atendió en Buenos Aires. Pudimos llegar, merced a la intervención o intermediación de una organización social de Buenos Aires, que se compareció con nuestro problema y ya ante el presidente de la nación le pusimos al tanto de toda esta acción que venimos desarrollando aquí en toda la provincia, pero que también convengamos que no es solamente un problema de las comunidades indígenas, sino que hay una gran parte de la sociedad que está siendo, va a ser afectada con la implementación de esta nueva constitución provincial, que significa quita de derechos, básicamente. Y así lo manifiestan los integrantes de la multisectorial de Jujuy, donde están convergiendo entidades gremiales, sociales, públicas, del gobierno mismo, para poder defender sus derechos. Así es que el gobernador sale a tergiversar y a decir que solamente aquí está el problema con las comunidades indígenas. Y nosotros, nuestro reclamo no solamente comprende dos artículos de la constitución, que ni la modificó porque en un intento de querer apaciguar los ánimos, no tocó en la constitución vieja los artículos que realmente nos afectaban a nosotros. Aunque a pesar de todo, también nunca estuvimos conformes con los artículos, del artículo 50 de la constitución vieja, porque donde dice claramente que nosotros merecemos protección del Estado. Y eso nos da una señal de que pareciera que para una élite social o el poder dominante, la sociedad nos considera ineptos para poder decidir sobre nuestros destinos y desarrollo. Así es que, obviamente, que lo quita para poder dar un signo de acercamiento o de querer poder apaciguar o poner un paño frío. Y, lamentablemente, tenemos que decir que salimos a rechazar esa postura del gobernador y que hasta ahora mismo está manifestando de que está invitando a las comunidades para poder consensuar, acordar, no sé qué. Lo único que reclamamos es la derogación de la constitución provincial que, a todas luces, perjudica, cercena y quita derechos a las comunidades indígenas. Pero eso mismo se lo planteamos al presidente de la nación, donde claramente fuimos a solicitar una intervención desde el Poder Ejecutivo, pero, claro, el presidente salió a justificar su imposibilidad de intervenir en la provincia si no es por ley. Y nos manifestó que claramente la constitución del Congreso no está apto para, o no le garantiza una ley como para intervenir la provincia, que sería el proceso legal que corresponde. Pero entendemos que también hay una alternativa en el sentido de que si no hay una ley del Congreso, el presidente tiene la posibilidad de aplicar decretos de necesidad y urgencia. Y creemos que las condiciones dadas en Jujuy, donde el gobernador de la provincia avasalla derechos básicos universales consagrados en la constitución nacional y, aparte, asume la suma del poder en la provincia legislativa y él es el poder judicial. Entonces, están dadas las condiciones como para que el Estado Federal intervenga, un poco más casi de oficio, si se quiere, abreviando el proceso legislativo, si se quiere, pero, bueno, el problema es que no hay un antecedente de intervención desde el Ejecutivo, cosa que pueda, digamos, dejarlo por lo menos bien parado y, aparentemente, el presidente tiene la intención de irse de su función por la puerta y no por la puerta trasera, no por la puerta principal y no por la puerta trasera. Así que entendemos también esa situación y, bueno, seguirá considerando este tema según su criterio, pero nosotros reclamamos también la ayuda, que por otro lado, sí, nos garantizó de que no va a intervenir las fuerzas federales en la represión al estilo Gerardo Morales, que este problema lo generó Morales y que lo tiene que resolver Morales, por un lado, y que por otro lado, bueno, entiende que nuestro reclamo es justo y que él va a arbitrar todos los medios necesarios como para coadyuvar al reclamo que estamos planteando o manifestando. Así lo hizo porque el Ejecutivo Nacional ya hizo sendas presentaciones ante la justicia, ante la Corte Suprema, en la cual hizo una presentación judicial para que la Corte declare inconstitucional a la flamante Constitución jujeña, por un lado, y por otro lado, hizo también otra presentación acompañando a la presentación de inconstitucionalidad, solicitando una medida cautelar en un tiempo inmediato, si se quiere, para poder poner en suspenso o no permitir la implementación de esta Constitución que perjudica a todas luces, al interés de gran parte de la sociedad jujeña. Sigan difundiendo todo lo que está pasando en Jujuy, y también, como sabemos que este señor dictador ya está en la carrera con el objetivo de ser vicepresidente, que también una reflexión a todas las provincias, no solamente a Mendoza, a todas las provincias, a toda la Argentina, que no la apoyen con su voto, porque si lo apoyan, seguramente no se va a quedar en la provincia nomás con los problemas, se va a ir a toda la Argentina, y entonces es una lástima, todos los argentinos vamos a sufrir lo que estamos sufriendo hoy en Jujuy. Entonces, por un lado eso, y también quiero recalcar y los agradecimientos a todo el pueblo de Argentina, a toda la Argentina, porque la verdad que son mucha gente que llegaron a ser solidarios con nosotros, de otras provincias, con su gramito de arena, las adiaciones que nos están dando, el apoyo, nos mandan fuerzas, y están colaborando todos en Jujuy, y también agradecerlo a todo el pueblo jujeño, que de una u otra manera ponen su gramito de arena, y bueno, estamos así, y agradecerlo, y que Dios y la Pachita nos bendiga, nosotros no vamos a salir de aquí hasta mientras que esto no se arregle, porque si nosotros hoy no nos hacemos respetar de esta manera, seguro que vamos a sufrir un golpe, lo mismo en toda la Argentina, porque eso es lo que quieren estos gobiernos. Y él dice que no es así, que él se está reuniendo con otras comunidades, son las comunidades que están al lado de él, que reciben la guita, como él recibe lo que él recibe, la plata que él está llevando, él comparte con esas comunidades, y entonces esa es una gran mentira, porque no es así, nosotros las comunidades, los verdes de comunidades, las comunidades estamos aquí, aquí paradas y estamos aquí en la ruta, como ustedes nos están viendo. ¡Gracias!